muy buenas tardes a todos buenos días buenas noches como nos gusta saludar que es un podcast de red alimentaria donde no hay un cuando siempre hay un momento para poder escucharnos por spotify por el canal de youtube con un objetivo un propósito claro de poder presentar a las personas que se encuentran detrás de las empresas hoy nos sentimos muy orgullosos de compartir con nuestra audiencia quién es frío raf quién está atrás y que estamos celebrando 60 años de historia así que bueno fernando gracias por acompañarnos y la pregunta es quién es frío raf sobre tus padres cuál es la inspiración bueno buenos días buenas tardes y buenas noches el cual cuenta de obra frío raf es una empresa familiar una pyme familiar con ya 60 años de historia desde su fundación fundador es juan chefs mi padre y somos una familia empresaria somos tres hermanos hoy el frente de la empresa y bueno nos dedicamos a lo que es la refrigeración industrial atendemos el mercado nacional mercado regional mercado regional países limítrofes tenemos una planta en rafaela una planta con alta tecnología donde fabricamos determinados elementos del sistema frigorífico incorporamos otros de tecnología y fabricación internacional instalamos esos equipos proyectamos fabricamos instalamos y damos servicio post venta a los diferentes clientes te consulto fernando para compartir alguna anécdota algo que te acuerdes de de vos en otra etapa con tu papá al frente algo que que tengas presente alguna huella que tengas como guía como empresario tu papá bueno la principal huella que mis padres mis padres y mi padre fundamentalmente en lo profesional nos ha nos ha dejado a mí y a mi hermano que somos los que estamos en el día a día de frío raf es 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 algo muy simple una palabra muy simple y muy básica que ese trabajo siempre 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 inculcó siempre nos nos enseñó que el trabajo realmente es la la salida para hacer crecer y dignificar fundamentalmente a las personas entonces nosotros de de chicos en nuestra casa en nuestro hogar vimos trabajo trabajo de parte de mi padre trabajo de parte de mi madre acompañándolo incondicionalmente a él y bueno simplemente tratamos de llevar adelante ese legado gracias a dios hoy todavía lo tenemos él con sus 95 años prontito 96 y mi madre con 88 siguen siguen día a día creo que dándonos no sé si ya consejos pero sí sigue siendo nuestro nuestro norte verlos a ellos juntos y y con su dignidad de vida creo que es nuestro norte es muy importante compartir esta apreciación esta experiencia esta huella porque nos dirigimos a una audiencia que muchos se preguntan qué es una empresa qué detrás de una empresa qué es emprender y queremos mostrar como modernos e inspiraciones algo tan importante como guardar y avanzar en el concepto de con trabajo hay vida con trabajo hay ejemplo con trabajo hay dignidad y que no solamente nos dirigimos al sector cotidiano nuestro sino aquel que dice tengo un proyecto cómo podría hacerlo el mundo del trabajo va cambiando y lo bueno que en estos 60 primeros años que tuvimos que tuvimos la oportunidad de compartir en rafael a la celebración vimos también a las próximas generaciones ya haciendo parte si nuestra familia mis hermanos y yo por suerte hemos construido una una muy linda familia una familia muy unida son ocho los primos como le llamamos nosotros no no decimos nuestros hijos sino los primos gracias a Dios son muy unidos ya hay algunos de ellos que están empezando a dar sus primeros pasos en la empresa bueno creo que debe a ellos ver todavía la figura de su abuelo fundador inmigrante polaco que vino como yo digo siempre no con una mano delante y una atrás sino con las dos atrás eh y haya podido desarrollarse profesionalmente empresarialmente bueno creo que es eh un motivo muy importante que tienen ellos para para seguir con eso eh los que les toca estar dentro de la empresa por determinadas razones y por determinadas razones a los que no les toca estar dentro de la empresa pero creo que a nivel a nivel a nivel personal y a nivel de vida son todos muy muy responsables y y siguen esa tradición de trabajo de de su abuelo así es lo 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 puede vivenciar en el encuentro en Rafaela que fue realmente un homenaje muy emocionante ver a toda la familia eso irradia y es ejemplo para muchas familias eh que emprenden sabiendo las complejidades que eso significa para nosotros desde Red Alimentaria hoy este podcast es un homenaje profundo de admiración de respeto vamos a tener la oportunidad de compartir la historia a través de un documental preparado eh sobre la historia de Frío Raff y por supuesto que siempre llega el momento que es ahora donde ellos lanzan y acompañamos el nuevo diseño de marca actualizado ayornado a los nuevos tiempos yo quiero agradecerte Fernando de corazón eh todo el apoyo y el compromiso que ustedes ponen eh en los emprendimientos para poder transferir conocimiento sabemos que eh ecológicamente no hay un proyecto sustentable sino hay una oportunidad de transferir las tendencias y los requisitos que las industrias necesitan para actualizarse todo es importante pero la transferencia del conocimiento y la oportunidad de experiencias de intercambios marcan una aceleración de oportunidades realmente para todos reconozco y agradezco profundamente en nombre personal y de red alimentaria que empresarios de estas características con un compromiso sostenible hacen que los cambios tarden lo que tarden sucedan y en eso eh confiamos y agradecemos así que nos estamos encontrando siempre trabajando como dice tu papá en todo momento y en los lugares donde nos convoquen a poder seguir transfiriendo conocimiento experiencia y ejemplo de empresas como la de ustedes que están en Rafael Argentina y que llegan a todo el mundo bueno desde nuestra posición de empresa empresarios familia empresaria también eh queremos agradecer a a a vos en tu persona y a red alimentaria por siempre considerarnos eh parte importante del armado que que tienen para para esa transferencia de de tecnología bueno y permitirnos participar y considero que en este tipo de agrupaciones en este tipo de de charlas es donde uno puede llegar eh de manera más práctica más sencilla a la gente al usuario final de de lo que por ejemplo nuestro tipo de de equipamientos y bueno también siempre se se aprende eh siempre se aprende porque porque hay nuevos desafíos nuevos cuestionamientos eh se cometen errores y creo que este tipo de de encuentros también ayuda a que haya muchas opiniones y bueno se encuentran soluciones muy muy viables en en esas cuestiones ¿no? Gracias gracias por valorar las preguntas de la audiencia generalmente son las que traen la la investigación y las nuevas respuestas y la responsabilidad de la empresa y de las empresas nos estamos despidiendo en este momento los invitamos a disfrutar del documental y nos estamos encontrando en cualquier momento hasta pronto chau chau